Hola que tal Colombia, les saluda a su amigo, su hermano Bimbo el Padrino, quiero darle las felicidades y desearle lo mejor a la gente de más fuerte que ayer, a mi hermano Tyron Gallego, seguimos activos, la gloria es de Dios, a la gente, a todo el elenco de más fuerte que ayer, les deseo mucho, mucho éxito, que Dios siempre me los bendiga y me los llene de muchas bendiciones, ya tu sabes, andamos en el numeral Movimiento Bimbo desde Puerto Rico.